Barcelona Barcelona cuenta nuestra historia Son las calles llenas de memoria Por las que solíamos andar Recordando Madrid Hoy saltaron todas las anteriores De alarmas De rupturas tan precipitadas Despedidas en el metro que hoy Llenan de libertad Madrid me hace pensar en ti Y hoy sigo esperándote aquí Me subo al tren que un día perdí Están vacías las miradas Que el pasado prometía Aquellos días No es culpa mía Sería quizá que entre Madrid Y Barcelona Y mil mensajes De distancia En los que yo me protegía Y del amor Y de esa ciudad Porque entre sus calles Te quiero encontrar Es en Madrid donde paseo tu nombre Y en Barcelona Las ramblas te anhelan Si paseamos por tu habitación Pequeña la plaza mayor Pequeña la plaza mayor Se siente si no estás en ella Chupitos suicidas Para mirar tu adiós Y una Tascuela M30 En dirección gran vía Y tú ya no estás Que no te quiero olvidar No están mis planes No están mis planes Tenerte tan lejos de mía Si están vacías Las miradas Que el pasado prometía Aquellos días No es culpa mía Sería quizá Sería quizá Que entre Madrid Y Barcelona Y mil mensajes De distancia En los que yo me protegía Y del amor Y de esa ciudad Porque entre sus calles Te quiero encontrar Te busco en los portales Y no hay nada de ti Pregunto entre los bares Sin saber Y nada de ti Te pierdo entre las calles No encuentro tu nombre No encuentro respuestas Si no llamas Te pienso en aquel parque Donde te conocía Y estando en Barcelona Solo pienso en Madrid Planeando cómo puedo Volverte a encontrar Si están vacías Las miradas Que el pasado prometía Aquellos días No es culpa mía No es culpa mía Que éramos dos Los locos Que se entrometían Y en las calles Se rompían Las señales de tus labios De besarlos De besarlos otra vez Volviendo a releer La historia Que un día te escribí Aquella en la que Barcelona Conocí a Madrid Entre sus calles Entre sus calles Volverte a sentir Muchísimas gracias Muchísimas gracias